declina el sol, y al hundirse detrás de la vasta cordillera, baña en oro las cumbres del citlaltépetl y arrastra en llanuras y dehesa su manto de púrpura. Fatigados y lentos vuelven los toros del abrevadero, y el zagal, recogida la onda, sigue de lo lejos a las reces. Humea la choza, humea, y hermosa columna de humo azuloso y fragante, sube y se difunde en el espacio por sobre los ramajes enflorecidos. Espléndida tarde, la última de mayo, espléndido crepúsculo, cuán alegre la música del pueblo alado. ¡Qué grato el aroma de las flores campesinas! Abren las maravillas sus corolas de raso al soplo del viento vespertino, y resuena en el barranco la voz tremenda de álbano. Ala, en el fondo del valle, pluviosilla, la túrrida pluviosilla, parece arder incendiada por los últimos fuegos del sol, y nube de grana y oro, con reflejos de gigantesca hornasa, anuncia ardiente día y viento abrasador. En las regiones de oriente, en pielagos de opalo, vagan esquifes de plata con velas rosadas y cordajes de color de lila. Paso a paso, en una yegua retinta, avanza por la vereda el buen Andrés. El mozo garrido piensa en las lluvias que aún no vienen. En el cafetal agostado y marchito por los calores de mayo. En la nivea floración, que, a las primeras aguas, será como niveo plumaje entre las frondas de los cafetos, cuando el izote, erguido como un cocotero, dé a los vientos, entre las recias púas, su ramillete de alabastro. Piensa en el fruto rojo, en la cosecha pingüe, en la venta oportuna y al contado, en los días alegres de diciembre y enero, en la fiesta nupcial, en la boda ruidosa, y en su amada, soberbia campesina de ojos negros, en cuyas pupilas centelin todas las estrellas del cielo. Y dice para sí. Otro año, y el rancho será mío. Otro año, y ese prado y esa ladera darán pastos a mis reces, y ser el más rico de la comarca y el más feliz de todos. Carmen es buena. No hay otra como ella. No la hay. Para ella ni fiestas ni bailes. Su casita y nada más que su casita. Ya no piensa en Pablo. Que ha de pensar en ese harágan. Todo eso paso, paso para no volver. Y recuerda con rabia aquella noche en que vio a su amada acompañada de su rival. Él con el zarape al hombro, luciendo el airoso sombrero bordado, haciendo alarde de su dinero y de su felicidad. Ella, qué hermosa. Y se dijo. Sí, pues yo le vencere. Y se dio al trabajo, a la diaria y penosa labor rustica, trabajando de sol a sol, sin tregua ni descanso. El éxito ha coronado sus afanes. Han pasado seis años y es rico. No como sus vecinos los arrendatarios de Mata, virgen, pero tiene dinero. Los cafetales producen mucho, y todo saldrá, tiene que salir, a las mil maravillas. Avanza el caballero a la vera del cafetal, dichoso y feliz. Carmen no le espera. Le cree muy lejos, en tierra caliente, ala en las llanuras del santuario. Le lleva unos cocos, y un pañuelo de seda que parece un montón de hierbas cubierto de flores. Ya está cerca, ya va a llegar. Dejara la yegua en el potrero y llegara a la casa sin que nadie lo sienta. Vale que los perros le conocen y no saldrán a recibirle. Pie a tierra, se dijo, y bajose y persogo la bestia de un luisache. Saco un bulto de las arganas, y paso a paso, casi de puntillas, para que no sonaran las espuelas, se deslizó a lo largo del vallado. Humeaba la choza, y oyase en ella el palmear de la tortillera. Sin duda que a esa hora todos andarían en el campo, y Carmen, muy tranquila, sentada en el portalón, estaría cosiendo, mientras el loro, en su jaula, no se cansaría de gritar. «Eres casado». «Ja, ja, ja, qué regalo». Piaban los polluelos en torno de la casa. El gallo se pavoneaba entre sus odaliscas, y las clucas perezosas encaminaban su nidada hacia el corral abierto. «Relincho un caballo en el corral». Contesto la yegua en el potrero, y el sultancillo del gallinero canto alegremente. «De tu voz el mancebo, y de tu voz alarmado y receloso». «¿De quién es ese caballo?» exclamó, «es el de Pablo». Se dijo palpitante. Y se acercó a la casa. «Carmen reya, reya el afortunado mancebo». Rugió la llena de los celos en el corazón de Andrés, rugió terrible, y el pobre muchacho, tremulo, fuera de sí, buscó su pistola, la preparo, y al adelantarse resuelto, colérico, se detuvo. Una imagen venerable había cruzado por su mente, el rostro de una anciana buena y cariñosa, que triste y apenada decía. «¿A dónde vas?» y Andrés retrocedió, y despacio, como había venido, regreso al potrero, montó en su yegua y se alejó del rancho. El sol se había puesto, dejando en los espacios una leve claridad rosada. Las campanas de pluviosilla, con toque solemne y pausado, entonaban el ángeles. Rafael Delgado. Angel de Jesús Rafael Delgado, Córdoba, Veracruz, 20 de agosto de 1853 Orizaba, Veracruz, 20 de mayo de 1914, fue un poeta, escritor, novelista y catedrático mexicano. En 1896, fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, en donde ocupó la silla 12. Sus padres fueron Pedro Delgado y María de Jesús Sáenz. Se mudo a Orizaba, a la cual le decía. Nupcial, por las neblinas, a los pocos meses de nacido, por rechazo al movimiento liberal de Córdoba. Tuvo como guía a un tío. El padre José María Sáenz Herosa, canonigo doctoral de la Colegiata de Guadalupe, que se movía en las aulas de los colegios de Nuestra Señora de Guadalupe, de infantes de la Colegiata de Guadalupe y Nacional de Orizaba, cuyo edificio es el actual Palacio Municipal. Completa su formación en la rica biblioteca heredada del tío, donde abundaban autores griegos, latinos, españoles, francesesas y su escrupuloso uso del castellano configuraron su fluido estilo narrativo. Residió en la ciudad de México cuando niño y luego cuando ya era un hombre maduro. También residió en Guadalajara, donde se desempeñó como encargado de la Secretaría de Educación de Jalisco, a solicitud de su amigo el escritor José López Portillo y Rojas. Debido a que padeció artritis se vio obligado a regresar a la ciudad de Orizaba.